Te amo significa te acepto tal y como eres. No quiero cambiarte, me encantas así como eres, pero sí quiero que crezcas y seas mejor cada día. Quiero que alcances tus sueños. Quiero verte brillar y estar ahí contigo en las buenas y en las malas. Te respeto, confío en ti y te admiro por la gran persona que eres. Conozco tu pasado, tus secretos, tus errores, pero jamás te juzgaría. Sé que tú tampoco lo harías conmigo. No pienso rendirme cuando se nos presenten retos. Estoy seguro que lo nuestro vale la pena. No te necesito para vivir. Sé que tú tampoco me necesitas, pero sin embargo, haces que mi vida sea mucho mejor cuando estamos juntos. Estaré ahí para ti siempre. Tal vez llegue tarde algún día, pero te aseguro, te aseguro que llegaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!